Hermanos y hermanas, estamos ante Dios Que alegría comer y beber sus palabras Cuando compartimos las palabras de Dios Todo lo que hemos aprendido nos Iluminar el Espíritu Santo Hermanos y hermanas, estamos ante Dios Que alegría comer y beber sus palabras No le importa cuenta verdad Veamos y somos sinceros Compartimos experiencias de la mano Avanzamos, nos apoyamos Entendemos la verdad, reflexionamos Vemos nuestra corrupción, oramos como sentimos Le hablamos a Dios desde el corazón Al compartir sus palabras más Entendemos su verdad y palabras Hemos probado el amor de Dios La vida de iglesia trae tanta alegría Y nuestras vidas crecen poco a poco El reino de Cristo es nuestro hogar Quien ama a Dios siempre lo alabará Gloria a Dios todopoderoso Hermanos y hermanas, estamos ante Dios Que alegría comer y beber sus palabras Cuando compartimos las palabras de Dios Todo lo que hemos aprendido nos Todo lo que hemos aprendido nos Ilumina el Espíritu Santo Sobre nosotros brilla su luz La vida de iglesia trae tanta alegría Y nuestras vidas crecen poco a poco El reino de Cristo es nuestro hogar Quien ama a Dios siempre lo alabará Gloria a Dios todopoderoso Dios dispone todo para nosotros Así nos ayuda a perfeccionarnos Ya conocemos su voluntad y su corazón Todo es para que obtengamos la verdad Practicando sus palabras y su verdad Obtenemos más verdad, más realidad La vida de iglesia trae tanta alegría Y nuestras vidas crecen poco a poco El reino de Cristo es nuestro hogar Quien ama a Dios siempre lo alabará Gloria a Dios todopoderoso Y nuestras vidas crecen poco a poco El reino de Cristo es nuestro hogar Quien ama a Dios siempre lo alabará Gloria a Dios todopoderoso Hacer nuestro deber con lealtad Dar testimonio para cumplir su voluntad No, no pero conmigo Grarial, que Tesla es nuestra y ra No, no pero conmigo O la свидanela